Bueno señores, Ronald Humana, el que quiere ser presidente del Salvador o de cierta manera quieren hacer algo con Fortín Magaña, con el partido País, acaba de decir de que de cierta manera el Chiquillo Periquillo Power es un héroe nacional. Después lo que hizo y muchos de ustedes sabrán de que pues Alex Umanzor, conocido como Chiquillo Periquillo Power, ofendió a la diputada Alexia Rivas. También quiero decirles algo a los diputados, por lo menos ahí salió la otra estúpida de Alexia Rivas y lo dio con palabras, estúpida, porque nunca me he metido con vos, semejante careverga, ¿me entiendes? Yo sé que sos de un municipio que yo quiero mucho. Alexia Rivas, cuando postees algo en mi nombre, de mí, tienes que esperar la respuesta y no va a ser agradable, maldita. Porque el hecho de que estés como diputada o que estés en la banca, yo no tengo miedo a nadie, ningún perro de ustedes le tengo miedo. Y a mí me asombra que esta muchachita estúpida se ande queriendo meter con el gran Chiquillo Periquillo Power diciendo que yo le doy asco. Pero no te da asco a la paloma que mamás, ¿me entiendes? O sea, eso no le da asco a ustedes, hipócritas. Sale ofendiendo a la diputada Alexia Rivas y que, de cierta manera, los derechos humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos de El Salvador sacaron una carta, pues, diciendo de que incitaban a la PNC, como la Fiscalía General de la República, a abrir una investigación, por malas expresiones, con el Chiquillo Periquillo Power. Y ustedes pueden ver la carta acá, que yo le enseño en el video, cuando ellos dicen de que empiezan a decir de que, de cierta manera, no se vale de que se le esté ofendiendo de esa manera a una funcionaria política. Y, pues, de cierta manera, que se le abre una investigación, a pesar de que él esté viviendo en California. Y, pues, vamos a ver eso. Y también quiero aclarar, muchas, muchas, bueno, algunos de la oposición han venido aquí a decirme, no, pero vos sos otro, de que le decís a los diputados, a las diputadas, aquí, mujeres y todos ustedes, los youtubers son otros. No, mire, nosotros no llegamos al grado, nosotros hablamos especialmente de mi parte, no voy a hablar por nadie más, estoy hablando de mi parte, más que todo, hablamos del tema político, ellos, no hablamos de, por ejemplo, si yo hablo de Claudio Ortiz o yo hablo, este, de la diputada Marlene Funes, hablo, no hablo de la persona, ellas, ellas como mujeres, hablo por las cosas de trabajo que ellas hacen, en este caso, en el tema político, decisiones que hagan, pero aquí, en este canal, no nos ponemos a ofender como el Chiquillo Periquillo Power lo hizo ponerse a ofender a mujeres, sino que hablamos de las acciones que ellas hacen como funcionarias políticas. Eso, eso es un derecho que todo el mundo tenemos de criticar lo que ellas hacen, pero el Chiquillo Periquillo Power se pasó, este, con la diputada y con muchas mujeres se ha pasado de ofenderla y no sé, aquí, en este canal, nosotros estamos en contra de eso. Y si ustedes se dan cuenta y han visto mis videos, este, yo sé que la oposición empieza a apuntar y apuntar, en ningún momento, este, en este canal los hemos, este, burlado de una manera obscena, este, de la, de la, de la diputada funcionarias, este, que son mujeres, sino de que nosotros hablamos de el tema político. Muchas veces lo he dicho en mis videos, no me estoy, no me lo he dicho en mis videos, no me refiero a la mujer en sí, en Claudio Ortiz como mujer, o la diputada Marlene Funes como mujer. Esa es, eso se le respeta, hombre, eso es su vida personal. Aquí no estamos hablando de vidas personales, sino que estamos hablando de las decisiones que hacen como política, porque al final de todo son funcionarias públicas y son figuras públicas en el cual uno tiene el derecho de hablar de decisiones que hagan de tema político. Así de que para aclarar eso, ya que ya hay muchos de que están diciendo, no, ustedes los youtubers hacen lo mismo, no, chiquillo periquillo pavor se pasó, porque empezó a ofender. Aquí en este, en este video, nosotros no, 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 no ofendemos a funcionarios políticos. Solo aclarar eso. Bueno, señores, miren, ve, acaba de, bueno, ustedes se dieron cuenta hace unos días de que el tribunal reafirma la, este, que la ex primera dama hará el hija de saca de cárcel, ok. La ex primera dama, este, terminará, este, de pagar la condena impuesta por el tribunal en el año dos mil treinta y uno y está obligada, miren, aquí está, aquí está obligada a devolver al estado diecisiete punto seis millones de dólares que lavó. Y pues para los que no son salvadoreños, ella fue la ex primera dama cuando Tony Saka era presidente de El Salvador. Y ustedes recordarán de que, miren, ve, qué ironía de la vida. Después que esta mujer, brother, vos la mirabas y uno decía, brother, qué increíble. Tenemos un, una, o sea, se miraba bonita y todo, se miraba elegante. Y uno decía, brother, esa elegancia que tenemos ahora como presidenta parece gringa. Y uno decía, brother, y nos va a representar hasta si iban a tomar fotos con, con el presidente Bush en aquel entonces. Y uno decía, brother, tenemos representante ahí de las mujeres. Y pues después, bueno, ustedes saben, empezaron a viajar y todos nos dicen, ve, qué raro, qué raro que andan allá, andan en Egipto allá. Qué raro que es lo que estará pasando. Y pues bueno, si ustedes saben de que el presidente Tony Saka está preso ahorita porque se robó trescientos un millones de dólares mientras él fue presidente. Y ella lavó diecisiete millones de dólares. Así de que le van a dar una condena a diez años más. Tiene que pagar diecisiete millones. Imagínate que tiene que regresar al estado diecisiete millones de dólares y va a tener diez años en cárcel. Miren qué ironía de la vida de que ella, verla en la cárcel de mujeres después de que se tomó fotos con el presidente Bush. Después que hasta, mira, hasta con el Papa se tomaban fotos. Miren, ni el Papa la puede ayudar. Y qué ironía de la vida después de verla así. Ahora mírenla ustedes. Presa, presa, presa en la cárcel de las mujeres. Una de las cárceles más bravas que tiene El Salvador. Después de todo el glamour, de todos los lujos que se dio, del lavado de diecisiete millones de dólares que hizo. Ahora, ahora la ex primera dama de Saka, pues va a tener que pagar diecisiete punto seis millones de dólares. Y va a ir presa a una de las cárceles más bravas de El Salvador. Para que se dé cuenta que robar es malo. O sea, está bíblico, es hombre. Porque obviamente ella se aprovechó de que era ex primera dama y se robó dinero. Y ustedes saben de que el presidente Tony Saka, también el expresidente, perdón, Tony Saka, todavía está pagando una condena. Y también tiene que regresar mucho, mucho dinero. Así de que de la justicia nadie se salva. Así de que mucho cuidado, mucho cuidado a todos los funcionarios públicos. Porque le va a llegar un día que todo mundo se va a dar cuenta. Así de que ojo, ojo ahí. Bueno, señores, entonces hablemos de Ronald Humaña, que hasta donde nosotros podemos especular, él quiere ser presidente de El Salvador utilizando el partido Pais. Y pues bueno, hasta echaron a Roy García de esa fórmula del partido Pais. Y pues Ronald Humaña quiere llegar de cierta manera a la presidencia. No sabemos si él o lo quiere ser el Fortín Magaña. Uno de ellos quiere utilizar el partido de la diáspora, dicen. El partido de la diáspora. Bueno, les voy a enseñar primero cómo el chiquillo Periquillo Power, para que usted mire este video de pura ironía. Qué ironía es de la vida cuando el chiquillo Periquillo Power defendía al presidente Nayib Bukele. Lo defendía. O Mari, ¿qué fue lo que pasó con él? Es que a él lo sacaron porque él solo quería utilizar la imagen de Bukele para llegar arriba. Y cuando le dijeron, papayito, aquí no hay huesito para usted, se enojó. Pero miren las ironías de la vida de cómo hablaba el presidente de Bukele. Mírenlo ahí. Demos una cosa, nosotros como el partido de Nuevas Ideas y como miembros activos de Nuevas Ideas, va a ser también nuestro fracaso si este hombre la caga. Si este hombre fracasa, va a ser también responsabilidad de nosotros. A ver, señores, de que nosotros tenemos que aprovechar y pues ahorita que esto apenas empieza, apoyar definitivamente todo lo que Nayib está haciendo y dar ojo al Cristo. Realmente los cambios sean reales, que los cambios sean sustanciales y que los ministros se pongan a trabajar, como él mismo le ha dicho, 24-7. Queremos ver que no solamente... Uy, juez Lule, ¿cómo es que decía? Apoyar todo lo que Nayib Bukele está haciendo. Y para los que no son salvadoreños, pues él de cierta manera pertenecía al partido del presidente Nayib Bukele. Pero ustedes saben de que el presidente Bukele, ¿ok? Y los que en Nuevas Ideas, cuando miran de que alguien solo quiere llegar ahí por un beneficio, ¡lo sacan! Y este pues andaba buscando parte del huesito y lo sacaron y después de eso se pegó una enojada que ¡uh! ¿Ok? Que hasta ahorita pues está... ¿Cómo habla de gobierno? ¿Qué derecho tiene? Derecho tiene de criticar y hablar de gobierno como todos nosotros. Pero ya de insultar a la diáspora, mujeres y todo allá, ya eso es ya muy allá. Ustedes saben. Bueno, pero Ronald Lumaña, miren cómo dice de que él es héroe nacional. Que él es un héroe nacional después de lo que hizo cuando estaba ofendiendo a un montón de mujeres, incluyendo a la diputada Alexia Rivas. Si no, miren acá como estos, estos vienen a decir de que él es un héroe nacional. ¿En serio? Mira, sí, hombre, allá anduvieron los héroes nacionales. Ya el chiquillo periquillo, ya lo declaré prócer de la patria, ¿verdad? Ya aquí te va a José Matías Delgado y lo puse a él por todo eso que anda haciendo. ¿Usted escuchó bien que él lo declaró prócer de la patria por todo lo que anda haciendo? ¿Se dan cuenta? Esa es la oposición. La oposición. Los antibuqueles. O sea, miren que apoyan, apoyan todas estas cosas que insultar a personas. Eso es lo que yo nunca he visto. Miren, hasta el día, yo me acuerdo cuando el presidente Bukele se tiró para presidente, empezó a dar un montón de propuestas. Hasta el día de hoy yo no he escuchado a Ronald Lumaña ni a la oposición dar propuestas. Todo lo que escucho es nosotros, 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 yo, aquel prócero, yo, yo. Y se hacen un yo-yo y yo digo, ¿y el pueblo salvadoreño no lo dejan? Cuando el presidente Bukele hizo lo contrario, el presidente Bukele después de dar las propuestas dijo, síganme si ustedes quieren, súbanse al barco. Pero yo no, yo no, en ningún he escuchado yo de que ellos, y ya faltan como un año y algo para las elecciones, yo no he escuchado que ellos digan propuestas. Todo es nosotros, nosotros, nosotros. Entonces, pues, ¿y el pueblo salvadoreño dónde está? Ronald Lumaña, lo único que andan buscando esto es llegar al poder. Y piensan que van a llegar, no, miren aquí como dice de que, ustedes van a ver que la diáspora, que están ganando a la diáspora, dice, en serio. Mira, mira la diáspora es lo máximo. En Los Ángeles la tenemos muy bien organizada. Quiero decirle que estamos haciendo una network en la cual vamos a invitarlos a ustedes. Por favor. Donde ya estamos afiliando a los de la diáspora. O sea, aquí vamos a tener a Álvaro Méndez, vamos a tener a Día Iguanaco, al Chiquillo Periquillo. Todos son fuertes los programas de Dios. Sí. Entonces, todos van a estar con nosotros, ya están con nosotros. De hecho, ellos van a transmitir en nuestra plataforma, al Chiquillo Periquillo. Él tendrá a su cargo Los Ángeles, el canal de Los Ángeles, y va a transmitir en la plataforma nuestra. Álvaro Igual en Washington. Entonces, todos los, el DJ Free, César Fuentes estará con nosotros. Entonces, todos ellos, más los que estemos acá. ¿Qué van a ganar la diáspora esto, hombre? Están engañados. La diáspora, que somos casi tres millones de salvadoreños fuera del territorio nacional. Y que de esos, tal vez, un millón llegue a votar, o tal vez un poquito más. Ya tienen un partido político, se llama Nuevas Ideas. ¿Y van a reelegir a quién? ¿Por quién van a votar la diáspora? Por el presidente Nayib Bukele. Eso ya está escrito, hombre. Entonces, no vengan a decirles que ustedes representan la diáspora, porque ustedes no representan ninguna diáspora. ¿Y qué partido político? Pero miren, ve, que sinvergüenzadas de que no. O sea, el Chiquillo Periquillo Power, este Alex Unmanzor, es un tremendo héroe para él. Y así quieren llegar al poder. Con estas fichas, con estas firmas, con estos elementos. Estos piensan, miren, es que viven. Ustedes conocen, hay personas de que se creen sus propias mentiras. Estos menes se están creyendo las propias mentiras de ellos. Ellos en verdad piensan que van a llegar al poder. O sea, este tipo se la cree. Por eso es que aquí nosotros nos damos risas y nos divertimos. De ellos, porque uno dice, brother, es que estos de plano piensan que van a llegar al poder. Pero, en serio, papayito, explícale. Vos que entendés mal y que sos un peluchito, anda a explícale, hombre. Anda a explícale, porque andan así, mira. Relájate, papayito. Cerran la trompita. Relájate, hombre. Saludos a la oposición que dicen de que hablo con peluchitos. Es que tal los peluchitos entienden mejor que todo esto. Pero tú estás loco. Bueno, señores. Ey, gracias por haber visto este video. Recuerda, es una cosa de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir el gracia. Y nos vemos hasta el próximo video. Y el chuchito abacatero dice, pues, salud.